Queridos mijeños y mijeñas, hoy me dirijo a vosotros para desearos un feliz día de Andalucía. Y es que este año no podremos celebrar como nos gustaría este día en el que tradición, arte y sentimiento se dan la mano para conmemorar la esencia de lo que somos. Tal día como hoy, hace 41 años, los andaluces y las andaluzas salimos a la calle a votar a favor de la autonomía de nuestra tierra, de nuestra querida Andalucía. Y lo hicimos para dejar patentes el espíritu de superación y compromiso de una tierra libre y de progreso. Una tierra de acogida, una tierra de talento, conocimientos, cultura, de amplios horizontes y amplitud de mira. Talento, creatividad e inteligencia son parte de la esencia de nuestra gente, de los andaluces y las andaluzas, que día tras día dan lo mejor de sí mismos para hacer de la nuestra una sociedad mejor. Hombres y mujeres que se enorgullecen de su acento, de su patrimonio y su legado, que no esconden, de su bandera, la nuestra, la verde y blanca. Y es que si algo hemos demostrado a lo largo de los años es que somos un pueblo tenaz y perseverante, a la par que acogedor, conciliador y plural. Un pueblo que sabe lo que quiere y que se crece ante las adversidades. Buena muestra de ello ha sido este último año. 2020 ha sacado lo mejor de nuestra sociedad. Nos ha mostrado una vez más la capacidad de superación, no solo de nuestro país, sino en especial de los andaluces y las andaluzas. En los últimos meses han sido miles las personas que han sumado sus esfuerzos para remar todos a una y dejar atrás esta pandemia. Un compromiso que desde aquí quisiera agradecer, porque si de algo podemos estar orgullosos, es de nuestra capacidad de trabajo y solidaridad en los momentos más complicados. A todos ellos, a todos vosotros y vosotras, gracias. La nuestra ha sido siempre una región que ha velado por principios como la paz, la igualdad, la justicia, la solidaridad y la no discriminación. Y es por ello que debemos sentirnos orgullosos de formar parte de Andalucía, de ser andaluces y vivir este día con alegría, aunque no de la forma que desearíamos. Y es que hoy preservar la salud de quienes nos rodean debe ser nuestra máxima bandera. No es momento de actos multitudinarios y un ayuntamiento debe dar ejemplo, sobre todo cuando estamos exigiendo tanto a nuestros vecinos y vecinas. Estoy convencido que llegarán tiempos mejores. Llegará el momento en que podamos disfrutar de nuestro día por todo lo alto. Sin embargo, hoy debemos ser prudentes. Juntos lograremos superar esta crisis. Volveremos a levantarnos. Porque si algo hemos demostrado a lo largo de los años es que la nuestra es una tierra de valientes y luchadores. Tierra de trabajadores, de personas humildes y de gran corazón. Capaces de lograr cualquier cosa. En la conmemoración de un día como este quiero mostrar el compromiso del ayuntamiento que presido para caminar juntos hacia la recuperación económica y social de nuestra localidad. De volver a hacer aún, si cabe, más grande nuestro municipio. De poner en valor nuestro patrimonio. De crear riqueza y empleo. De ayudar a las personas, especialmente las más desfavorecidas. De modo que mejoremos la vida de cada ciudadano en particular y la del conjunto de la sociedad en general. Aún queda un largo camino por recorrer. Pero este 28 de febrero debe servirnos para reafirmar nuestro compromiso por una Andalucía que avanza sin olvidar su pasado. Debemos aunar esfuerzos para conseguir un mayor desarrollo social, económico y de modernización de nuestra región. Con el firme objetivo de lograr una sociedad mejor para todos y todas. Amigos y amigas, mijeños y mijeñas, celebremos este día con prudencia. Hagámoslo por nuestros mayores y por nuestros seres queridos. Sumemos esfuerzos, hoy y siempre, para lograr una sociedad más justa y igualitaria. Trabajemos todos a una para generar oportunidades y hagámoslo por el presente y el futuro de los andaluces y las andaluzas. ¡Feliz Día de Andalucía! ¡Feliz Día de Nuestra Tierra! ¡Feliz Día de Nuestra Tierra!